Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de Dae, mi rincón y cada día el de más gente Bueno, seguimos por aquí en Stonehearth, tranquilos que no me había olvidado de la serie, ni mucho menos Ya sabéis que tiene su día, ahí tiene que salir ese día, no hay más Bueno, vamos a ver, tengo por aquí algunas dudas, ¿vale? De hecho, he creado un caldero que no sé dónde estará, ¿vale? Está por aquí, perfecto Vamos a ponerlo ya, porque voy a poner al cocinero a ir haciendo ya comida, ¿vale? Porque hay un montonazo de vegetales, esto lo he quitado, he quitado lo que es el Stone Peel, ¿vale? Veis que ya no aparece marcado, todos estos materiales ahora mismo como que no son míos directamente Para poder empezar a cocinar vegetales Entonces, vamos a dejarnos por aquí, por ejemplo, de esto hecho, para que tengamos siempre un mínimo de 20, ¿vale? Así el cocinero siempre va a estar trabajando, o sea, tener siempre un mínimo de 20, ya está Y vamos a tener por aquí, pues esto, por ejemplo, pues un mínimo también de 20, más o menos O de 15, a lo mejor, para que siempre haya comida, ¿vale? De esta forma nos aseguramos que este hombre trabaje, evidentemente Y luego, pues por otro lado, que siempre se mantenga un determinado nivel de comida en el sitio Y que no aparezca de pronto, pues como que hay comida que se me está poniendo mala y cosas por el estilo Vamos a poner el cartel este que no lo llegué a poner Y quiero ponerlo, ¿vale? Quiero ponerle por aquí el carteloide Y bueno, por aquí siguen con la construcción esta Me he dado cuenta que, pese a que hemos puesto la construcción Los árboles siguen creciendo, así que este árbol casi al 100% de seguridad va a crecer dentro de la casa No pasa nada porque no creo que destruya nada Simplemente van a entrar en colisión y lo único malo que puede producirse Es que en un momento dado por esa colisión de hitbox entre el árbol y la casa No me deje talarlo Lo cual puede ser un poco jodienda Pero bueno, espero que no pase nada Y bueno, la idea es ir quitando ya de aquí camas y cosas, ¿vale? Porque tenemos todo esto bastante lleno Vamos a necesitar realmente quitar estas camas de aquí Simplemente porque tenemos 4 por aquí, 1 por aquí, que harían 5 Más 2, 7 y 4, 11 O sea que en principio tengo cama para todo el mundo Y eso va a implicar que en un momento dado Pues lo que vamos a hacer va a ser ir asignando ya barracones de alguna manera A cada uno de los tipos de trabajadores Incluso alguno pues lo cambiaremos de sitio o alguna historia Y por aquí siguen trabajando Bueno, tenemos por aquí... Al final puedo ver tu asentamiento en persona Has desarrollado rápidamente y te has anticipado Deberías estar orgulloso Vengo personalmente para ayudarte en tu último paso Para convertirte en un verdadero colono de los ascendientes Has crecido lejos hasta ahora Pero es tiempo de elegir qué corazón te va a representar O qué corazón va a representar a tu ciudad Como una tradición Tradición De hecho Bueno, como dices, como correcto, ¿no? Los corazones han servido a numerosos faros en las ciudades Asigning for towns Como para devolverlos al imperio del fénix Su brillo atrae a los colonos a la prosperidad Y cualidades particulares de cada uno de los corazones Se reflejan en las ciudades encontrando su valor Un ejemplo es el corazón de la caridad Que es elegido para aquellos que quieren un lugar feliz Para sus ciudadanos El corazón de los artesanos O de los creadores En otra mano, ¿no? O por otra parte Es elegido por aquel que cree en el valor del trabajo en la ciudad Y que su trabajo se convierta en dinero Que va a ser el que vamos a elegir Y finalmente El corazón de la gloria Es elegido para aquel que su destino permanece fuerte Ante un mundo hostil Como el Zid El caballero del Zid Fundador de los ascendientes ¿El caballero del Zid? Ni idea Bueno, caridad, gloria y creación, ¿no? Son una elección completamente tuya Bueno, pues vamos a elegir entonces Y vamos a ver que es lo que elegimos Básicamente Bueno Norbin Que es uno de los nuevos Y vamos a ver por aquí Esta persona trae semillas Pero no trae ninguna semilla que me interese especialmente No hay nada que me interese especialmente Así que So sorry Vale, vamos a ver El de la caridad Con el tema de lo de la felicidad de la gente Yo ahora mismo los tengo contentos a secas ¿Vale? Podría ser una opción ¿Vale? Esto automáticamente Actualiza el valor De la población Bueno, o sea El valor global Del asentamiento En base a la moral O sea que yo en línea general Voy a estar siempre en ese punto Me imagino que funciona como una especie de multiplicador Si son más los que tienes contentos Pues a lo mejor Pues a lo mejor te multiplica el valor Por un 10% O por un 25% Lo que sea ¿Vale? Luego después tenemos el de los El de los creadores Que básicamente Pues nos da un 5% más De De Incremento con el dinero que tenga encima ¿Vale? Hasta 300 por día Incrementa el O sea la actualización De la Del valor global Joder tío Me está costando muchísimo decir esto Pero bueno Actualiza el valor global De la aldea En base al dinero que tenga ¿Vale? Lo mismo Será otro Otro potenciador Que funcionará Simplemente en base al dinero que yo tengo No solo tener mucho dinero encima O sea que No sé hasta que punto esto es recomendable Y el corazón de la gloria Que simplemente va a hacer que aparezcan Más enemigos ¿Vale? Y bueno Pues eh Cada Cada rank O cada Cada Eh Cada rango de enemigos que Que venza Pues me va a aumentar ¿Vale? Me va a hacer un multiplicador Eh No me apetece especialmente que me ataquen ¿Vale? Así que yo creo que El heart of cheer El corazón de la caridad Creo que va a ser la que voy a elegir Porque nunca la he elegido ¿Vale? Vamos a ver que tal se nos da con esto de la caridad Y a ver que tal funcionamos Vale Deberíamos 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 Eh Conseguir un poco más De mano de obra ¿Vale? Porque ahora mismo no es que tenga especialmente mucha Si lo organizamos esto Solamente tengo a Sam Fenton Que es el que era un paquetazo Bueno Paquetaza En este caso Es la única que tengo por ahí Que se está dedicando a todo ¿Vale? A recoger Etcétera Etcétera Y no es especialmente Bueno Ahora mismo esto como lo tengo Pero bueno Vamos a seguir haciendo cosas Por aquí tenemos ya nuestra Nuestra placita Están construyendo por aquí Este nuevo asentamiento Por aquí tenemos ya nuestra casa de carpintero Tenemos nuestro otro cuartel Por aquí siguen picando Todavía les queda mucho por hacer Y lo único que parece que se ha parado todo el mundo De trabajar Porque están con la construcción de esta casa Así que a ver si le dan caña La terminan pronto Que estos son nuestras cocinas O nuestras futuras cocinas De momento a esta señora La estamos poniendo por aquí A ir guardando comida Pero a la larga Quiero que la comida la guarden aquí Así que bueno Aquí hay un conejillo hambriento Si hay un conejillo hambriento A lo mejor podemos hacer comida Y que vayan alimentando A los conejillos También Porque Total Tengo dos plantaciones De zanahorias Y la verdad que en líneas generales Eso implica que tengo Tengo bastante material Para ello Lo he colocado esto Para que siempre me mantenga Que necesita Al El stone miller Y ya puedo hacer El stone oven También Que hay que ponerlo en la cocina Por cierto Así que vamos a hacer uno De momento Y vamos a Hacer ya el otro tío Total Fuck Vamos a ir colocándolo Fijaos que todavía queda por aquí Comida en el suelo Y todo O sea que Va con calma Lo que sí es que la gente Bueno pues está por aquí Está contenta De lo que estamos haciendo Podríamos hacer ya Al Al blacksmith Al herrero Lo que pasa es que no quiero Todavía avanzar tanto O sea necesito Necesito hacer otras cosas Mira Necesitamos que cinco Al menos Sean felices ¿Vale? Estamos ahora mismo En uno de cinco Y necesitamos 20 De comida preparada Eso lo vamos a conseguir En cero coma Así que Bastante bien Daily update Lo cumplimos Aceptamos Y otro más que viene Vale vamos a colocar Entonces el stone oven Que ya lo tendrá hecho Me imagino No No lo tiene hecho Bueno a ver si lo hace No me corre prisa Tampoco ¿Vale? O sea Me corre más prisa De momento que haya comida caliente Para todo el mundo Más que lo otro Más que lo otro Porque por aquí Tenemos algunas cosillas Y tal Pero vamos Nada Nada especialmente importante Farolillos Tengo farolillos Para aburrir Como hemos puesto Un montón de faroles Para esto Pues está sopetado Vale Por aquí ya parece Que están casi terminando De minar Y casi que me interesaba Que más que minar Estén pendientes de la casa Y que la terminen Pero bueno Vamos a dejarlos Que hagan su trabajo ¿Vale? Que lleven su orden Este va por aquí Con un trozo de cecina Crudota Que se la va a comer por aquí Casi seguro Ah no ha ido No sé que hace Va tirando por ahí comida Esto me da un poco de rabia Cuando lo hacen La verdad Porque es como que No hay mucho Mucho orden En el sentido de que Llevan a lo mejor Cuatro cosas encima Y de pronto cambian de tarea Y tiran todo lo que llevan encima Porque ya no es Digamos lo que quieren hacer Y te van dejando Un montonazo de cosas Por todas partes Que es un poco Un poco mierda ¿No? Porque se queda al final Todo con cosas por ahí tiradas Y no mola nada En ese sentido Me gustaría A la larga Hacer aquí Como un marketplace ¿Vale? O sea una zona Que va a ser de mercado Cuando podamos empezar A hacer ya Todas las cositas esas Y tendríamos que hacer También ya un herbalista Para que nos vaya Preparando pociones Y todo ese tipo de cosas O sea Hay muchas cosas Que todavía no hemos hecho Y que están por venir Pero poco a poco Necesito más población ¿Eh? O sea Ahora mismo quiero Quiero abarcar muchas cosas Y debemos de ir un poco Más despacio ¿Vale? Aunque hay cosas que vienen muy bien Como lo del tema Lo del herrero y tal Pero hay que terminar casas Hay que terminar cosas ¿Vale? Conforme vayamos terminando Pues ya iremos avanzando No pasa nada Porque en líneas generales Estamos yendo bastante rápidos Estamos haciendo bastantes cosas Pero también es cierto Que me estoy quedando Un poco atrás en otras ¿Vale? Como por ejemplo Lo que es el tema este De meter muchas profesiones Me quedo sin trabajadores ¿Vale? Y necesito trabajadores Necesito mano de obra Necesito gente Que me saque adelante El currito Aunque tenga por aquí Estos dos Que está bastante bien Si podemos traer A un mercader de armas En algún momento Que trae también armaduras Pues mejor ¿Vale? Les compro aunque sea Una armadura o alguna historia ¿Vale? Y este está por aquí Haciendo carne sabrosa ¿Vale? Y esto es por aquí De conversación Porque es un buen momento Para ponerse de conversación Sí señor Eh... Vale Esto está petado Esto está petado Esto está petado Madre mía Qué maravilla Y por aquí Esto está petado También De hecho Tiene elementos De construcción Y cosas de esas Que no hacen falta Para nada Vamos a poner Por aquí entonces Bueno es que claro Esto Los cuatro Estos son para Para esta casa Así que de momento No tocar No tocar No tocar En todo caso Lo que hacemos Es que Intentamos craftear Alguno más Que ahora mismo Como este hombre Está parado No tiene nada Que hacer Pues Vamos a ponerlo Entonces Hacer Un par Mar De Stone chest De estos Tres E incluso Lo que he pensado Ha sido que Podríamos hacer Aquí dentro Lo que es la zona Del blacksmith Dado que Todos los ores Y todas las cosas Van a salir De aquí dentro Así que Podría ser hasta Incluso gracioso Tenerlo aquí dentro Que sea como Una especie de enano En la montaña Tenerlo allí metido Vale Por aquí Ya están recogiendo Cosas Que esto ya es Para el herbalista O sea que Ya podemos Ya podríamos Empezar a pensar En tener a un A alguien Que se encargue De las plantas Fiona Es 6, 6, 5 O sea Fiona es la leche Fiona es la leche Pero es que Es lo que os digo Mano de obra Mano de obra Si la quito Uff ¿Qué hacemos con ella? Puedo hacer la que sea Simplemente la herbalista Que estaría bien ¿Vale? Y que al final Acabe siendo la clérigo Que puede estar bien Luego después Aparte Aquí ya podré Construir casi seguro En breve Sí, perfecto Necesitamos únicamente Madera Vale, no hay madera Madre mía tío Pues la madera Está siendo un dolor De huevo bastante gordo Venga Talar por aquí Todo esto Por ejemplo Y todo esto Y vamos a replantar Un poquito Que seguro que tenemos Por aquí Uh, pues no tengo No tengo Pensaba que tenía Por aquí Vallitas y cosas de esas Pero no tengo nada Para poder plantar Más árboles Que a ver si me entendéis Que no pasa nada A la larga Aquí los granjeros Van a poder hacer También Su propio Mira Incluso podríamos Comprarlo Me Bueno Uno Dos Tres Cuatro Ya está Como no estamos basados En la cantidad de dinero Que tenemos Esto realmente Que acabo de hacer Es un poco Innecesario Completamente Vale Pero bueno Yo que sé Vamos a ir plantando Por aquí Porque estos pinazos Luego después Si sacamos semillas De ellos Podemos plantar Unos pinos Bastante grandes Y eso mola Vale Pero aquí hay gente Con hambre No entiendo Por qué tienen hambre Deberían de ir a comer Sin más Vale Vamos a decirle Entonces aquí A nuestra amiga Que está haciendo Todavía comida Como tiene que mantener Esto entre 20 y 15 Y tal No llega a hacer El resto de tareas Nos hace falta Otro cocinero Para poder mantener Ese nivel de producción Es increíble Incredible Vale Vamos a decirle Por ejemplo Que nos haga Cuatro de comida De estos Y vamos a Situar por aquí Un green miller De estos Que sería Weston miller Como se llame Vamos a ponerlo ahí Aunque esto a la larga Va a ir aquí Vale O sea que Es un poco por terminar Y básicamente Porque terminen las casas Que no sabía Que me haya quedado Sin madera Pero bueno Parece que le va a quedar Poco a esto Así que guay Mira, mira, mira Mira toda la madrita Que hay por aquí Madrita rica Y por aquí La stockpile Está aprovechando Que se ha vaciado Esta de aquí La vamos a quitar Vale Vamos a ir quitando ya cosas Y vamos a intentar Ir dejando todo en crates Y si vemos Que hace falta más Pues simplemente Vamos cambiando crates Y vamos poniendo otros ¿Vale? Mira como hace el murete ¿Qué me dices? Va preparando todo Para hacer los dos niveles De muro Y bueno Pues en líneas generales A ver No vamos mal Creo de hecho Que el goal Lo tenemos 2.973 O sea Lo tenemos El diario Con lo que va a venir Otro más Para seguir con la mano de obra Lo cual está muy bien Y a ver si conseguimos Completar ya estos edificios Y podemos empezar A plantear Las siguientes obras ¿Vale? Para poder hacer la casa Del Del blacksmith Que de hecho La del blacksmith Mira La del herbalista Ya si que aparece ¿Vale? Que se habría que hacerla Y la del blacksmith Yo creo que en cuanto Al herrero Le pongamos para que tenga casa Va a salir super rápido Así que Ni tan mal La del herbalista ¿Dónde la ponemos? La podemos poner aquí delante Por ejemplo No quisiera tampoco Quitarle Bueno Los campos de cultivo Los puedo hacer hacia abajo O sea que tampoco Tampoco sería un problema ¿Vale? Podríamos dejar esto Por ejemplo Aquí Bastante bien Me gusta Why not ¿Vale? Y La señal del herbalista Que no está puesta Vamos a ponerla Aquí arriba Por ejemplo Ahí Perfecto Esto es lo del blue market Que esto es lo que quiero hacer Por aquí Vamos a ponerle A esta señora Bueno señora O señor No sé que es lo que he puesto Como herbalista La verdad Vamos a ponerle por aquí Crates También porque Me hacen falta O sea Esto es Ultra necesario Tener por aquí Para que puedan ir almacenando Y todo eso Es importantísimo Y que esté cerca De los campos de cultivo Es también Un must Muy gordo ¿Vale? Porque así va a poder ir cogiendo Todo lo que necesite Y luego después Ya lo que haremos Por aquí así Crates Para aburrir ¿Vale? Luego después haremos La casa del La casa del Weaver O sea del Vale Vienen invasores ¿Por dónde? Estos si vienen Mira, mira, mira Todo lo que viene Vienen tres de hecho Nuestro primer combate Vamos a ello Tres Y creo que por ahí va otro Uf Pues me han pegado Chica paliza Vale, a ver Vamos a conseguir repelerlo Pero estos me están atacando Cosa que hasta ahora Nunca me habían atacado Directamente Pero estos si me han hecho pupita Así que Ojete Porque hasta ahora Los que me he encontrado siempre Lo que hacía era que iban Hasta el fondo Hasta aquí E intentaban llevarse cosas Sin más A ver si me entendéis Que con dos solamente Estamos consiguiendo Acabar con todo La invasión Pero como vengan Invasiones más gordas Se van a venir los jajas Así que Vamos a Intentar ir preparando ya Por aquí Alguna cosita adicional ¿Vale? Vamos a hacer una Uno de estos Y en cuanto podamos Empezamos a hacer un arquero ¿Vale? Y Vale, simplemente creo que Con un arquero Y ya está ¿Vale? Podemos hacer ya lo del El weaver El El ¿Cómo se llama? El que trabaja las telas Tío No me acuerdo de mi nombre Y creo que me he fundido Toda la madera ¿Puede ser? Con lo poquito Que hemos hecho Me estoy fundiendo Toda la madera A lo tonto ¿Vale? Por aquí han colocado Como más cosas Lo cual está bien Esta señora La tengo aquí Currando 24-7 Necesito otro cocinero También Vamos a dejarnos ya Hecha la cuchara Ya os digo Esto es simplemente Por ir adelantando cosas ¿Vale? Los cornflakes Estos Gold flakes Está bien No es algo Que tampoco me mate Pero está bien Vale, vamos a colocarle Un pedestal Que no tiene pedestal La casa del Del Masón Y es posible Que hasta incluso Bueno, el masón Del cantero Por Dios Di cantero No cuesta tanto Y es hasta incluso Probable Que el cantero Tenga Bueno, mira Este señor La han pegado aquí Una señora paliza Pero bastante gorda Vamos a Como tenemos ahora ya A esta señora O este señor No sé qué es lo que es Ah, pero no tengo hierbas Tío No tengo hierbas Las hierbas Están creciendo Todavía Le falta todavía Un poco a esto A ver Si podemos construir Ya por aquí Algún campo de cultivo De otra cosa Diferente Eh Silwez Nada Todavía no puedo hacer nada Vale Vamos a dejarlo así Y simplemente esto Pues vamos a dejar El campito hecho ¿Vale? Esto es más que nada Por dar curro No es otra cosa Vale Y tal que así Ya está Y esto por aquí Pues que sigan Que sigan haciendo lo suyo Vamos a poner Que habremos conseguido Semillas Casi seguro Uf Una semilla nada más Bueno Habrá más semillas por aquí Pero no las han recogido Espero y deseo Hay Agua Bueno El agua también me sirve Porque con el agua esta Puedo poner de estos Así que vamos a plantar Todo lo que podamos Porque andamos un poquito A ver No es que andemos mal Pero hay que prever ¿Vale? Y yo creo que a la larga Me voy a quedar sin Sin madera Como no Me ande con un poquito de ojo Así que vamos a replantar Por ahí Con eso creo que hay suficiente Y podríamos colocar Un birbaz de estos Por aquí por ejemplo Me hace gracia lo del birbaz Porque luego después En realidad no vienen pájaros ¿Sabéis? O sea Estaría guapo Que aparecieran ahí pajaricos Vale Pues esto Estaría A este le han pegado Una soberana paliza Se ha quedado un poco Sonámbulo De la que se ha llevado Ay Y necesito hierbas Entonces Pues Sabéis quién va a comprar ¿Verdad? En cuanto pueda Me hace mucha falta eso Vale Daily update Dime que viene alguien ¡Ojo! Por 30 tío En serio Me cago en la leche Que necesito mano de obra Qué desgraciado soy ¿Eh? Bueno lo del weaver Es que tengo que subir A alguien ya Weaver Para poder hacer el De hecho Fiona Amiga mía Te voy a cambiar De tarea Tú vas a ser el weaver Lo veo claro Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a ver El crafter este Como tiene Bueno Pues no tiene aquí tareas Amigo Esto pómelo arriba del todo Anda Que me hace mucha falta Y déjate de hacer sillas Vale Porque con el weaver Podemos empezar a trabajar Lo que es la piel Y al trabajar la piel Podemos empezar a hacer ya Arcos Y podemos hacer Algunas armaduras Que son un poquito más débiles Pero podemos hacerlas también Y Tendríamos Que terminar las puñetras casas Por favor Terminadlas ya Tengo como muchas casas A medias Ahora mismo Están construyendo Esta también Esto ha sido cagada mía No tenía que haberle dado Tenía que haber terminado Las otras Pero bueno El caso es que le he dado Ya no puedo hacer mucho más Y bueno Pues Nada Estos siguen creciendo Hierbas Hierbas Dime que eso es lo que necesitaba Perfecto Vale Ya tengo hierbas Vale Pues entonces Ya habrá hecho su Su warbench Y vamos a hacer lo siguiente Vais a ver Esto ya me lo dejo hecho Y una cosita menos Para el día de hoy Vamos a poner Por ejemplo Aquí esto Venga A ver si podemos Que vamos a poner A esta señora A currar A la voz de ella Vamos a decirle Que nos tiene que tener Un mínimo De 5 En el inventario Vale 5 siempre Que tengamos 5 pociones Al menos Y le vamos a decir Que aparte de eso Nos crafte 10 más Vale Mientras que estos Van recogiendo Las hierbas Y todo eso Pues ella ya Que vaya trabajando Ella o O él Es ella Vale Es esta Mírala Que hippie Con su Florecilla La verdad Que los modelos Y todo Está súper bien Hecho el juego Me encanta Vale Buena esa Que has hecho El cartel Ah vale Venga Podemos a ver Esta ya va a ir Recogiendo las flores Automáticamente Vale Todas las hierbas Y todo lo que vaya necesitando Lo va a ir recogiendo ella Así que nada Que se ponga a trabajar Y así le va quitando También un poquito de curro A los A los chicos estos Y lo que vamos a hacer entonces Dado El tema de que Me van a hacer falta Bastantes materiales Va a ser decirles Que este campo de aquí Empiecen a plantar Ya también Flores Vale De estas Y en este Vamos a decirle que planten De estas otras Y en este de aquí Como ya ha subido uno A nivel 3 Vamos a decirle que empiecen A plantar ya Maíz Ay Esa nivel 4 El El No era maíz Era lo otro Pero bueno Da igual Porque me voy a comer Una mierda igualmente Me aguanto Pues ya está Eso se queda así Listo Vale pues Estamos aumentando mucho El nivel de producción Demasiado Vale Esto es comida Que no me interesa Y oro no tengo Así que Oro parece Plata no es Y En mi boca lo tienes Venga va Que esto no es reggaetón Por favor Esas rimas Que no riman Y luego después acaban Con un tema Sexual Osceno Vale Lo dejo por aquí chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao